¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una receta más para esta temporada de cuaresma o para cualquier día o mes del año. Vamos a comenzar con los ingredientes. Voy a necesitar lo que es chile rojo, ya sea guajillo o cascabel o cualquier chile que les ayude a teñir. Por aquí yo tengo, creo que son 5 chiles. Vamos a necesitar lo que es ajo, cebolla, un trozo pequeño de cebolla. Lo que también necesitamos es orégano, cominos, que yo los tengo en este recipiente, es comino entero. O bien ya venden el orégano y comino así ya como tipo sazonador ya molido. Necesitamos pues el ingrediente principal que son los nopales. Yo aquí ya tengo mis nopales en tiras. Más o menos son como unos 7 nopales en tamaño regular. Y necesitamos lo que es harina de maíz. Yo tengo esta de aquí. Y un poco de aceite que lo tengo por este lado. Así que creo que son todos los ingredientes a necesitar. Espero que les guste esta receta. A mí me encanta. Es una de mis recetas favoritas. Y pues vamos a comenzar. Ok, aquí en una olla vamos a poner un poco de agua. Sí, más o menos un poco más de la mitad de nuestra olla. Dependiendo el fondo que tenga. Vamos a ponerle un poco de sal. Algo así. Y vamos a dejar que empiece a hervir para poner nuestros nopales. Ok, bueno. En un sartén vamos a poner lo que es un poco de aceite. Yo voy a dorar lo que es mi chile rojo. Hay quien lo remoja. Según como ustedes más les guste. A mí me gusta pasarlo por aceite. Así que es lo que voy a hacer. Mientras está mi agua para poner mis nopales. Entonces espero que ya esté más o menos caliente. En la sartén. Y nada más lo que les digo voy a dorar un poco el chile rojo. Vamos a pasarlo un rato por el aceite. Y lo vamos a ir ya poniendo o agregando a lo que es nuestra licuadora. El vaso de nuestra licuadora. Como ven no es mucho para que no se ponga, no cambie de color el chile. Solamente esté un poco doradito. Y bueno, así lo voy a hacer con todos mis chiles. Bueno, aquí ya está hirviendo mi agua para mis nopales. Y lo que voy a hacer es ponerlos todos. Voy a echar todos los nopales. Bueno, aquí ya terminé de ponerlos todos. Y lo que voy a hacer es apagar el fuego. Y voy a dejarlos aquí reposar más o menos por entre unos 10 a 15 minutos. Y voy a escurrirlos para que salga la babita que tiene lo que es el nopal. Ok, bueno, aquí ya terminé. Vaya, pasaron los 15 minutos. Y aquí tengo mis nopales. Lo que voy a hacer es escurrirlos. Vamos a vaciar todo. Ok, aquí vamos a dejar a que se escurran bien nuestros nopales. A que suelten toda esa babita que tienen. Que la verdad son muy, muy sabrosos. Con baba o sin baba. Bueno, a mí me gustan de las dos formas. Y vamos a reservarlos y vamos a hacer... Vamos a moler lo que es nuestro chile. Bueno, aquí ya tengo todo el chile que voy a utilizar. Y lo que voy a agregar es mi ajo. Y también voy a poner un poco de agua. Para empezar a moler. Ok, vamos a tapar. Y vamos a moler. Bueno, ya molí un poco lo que es el chile. Tuve que parar la licuadora pues para explicarles a ustedes. Lo que voy a hacer es que voy a poner... Tres cucharadas de harina de maíz. Ok, ahí va una. Espero que se vean. Miren. Ahí va otra. Mi cuchara es una cuchara supera. Ok, ahí va otra. Y voy a poner un poco más de agua. Así. Y vamos a seguir moliendo. Vamos a poner... Ay, mi tapa. Se me anda cayendo. Y vamos a moler. Ok, aquí ya tengo preparada mi olla. Lo que voy a poner es un poco de aceite. Y lo que voy a hacer es que voy a sofreír mi cebolla. Vamos a agregar la cebolla. Se le huele. Vamos a dejar que suelte un poco el sabor. Ok, bueno, ya que se cambió un poquito el color de nuestra cebolla, vamos a agregar nuestra mezcla. Ok, vamos a ir agregando un poco más de agua, ¿sí? Para que no se nos pegue nuestra masa. Cabe mencionar que si no tienen harina de maíz, pueden agregar lo que es un trocito, un pedacito nada más de masa. Este, ya venden masa preparada, entonces... Pues pueden agregar un trozo nada más de masa. Yo como no tengo, pues utilicé lo que fue la harina, la harina de maíz. Y bueno, aquí falta ponerle sal. Vamos a agregarle sal. Y vamos a agregar nuestro comino. Yo aquí, como mi comino, pues es entero. Yo lo molí en el molcajete. Entonces voy a echar el agua de comino. Y vamos a dejar a que suelte el hervor. Bueno, también quiero comentar aquí, depende mucho también de la cantidad que vayan a hacer y de lo espeso que lo quieran ustedes, ¿verdad? Si lo quieren muy ligero, si lo quieren más espeso. Ya es cuestión de gustos, la verdad. Este, y bueno, espero que les guste esta receta. Es una de mis recetas favoritas. Este, mi mamá es como que más experta en esto. Pero, pues quise hacerlo yo a ver si me sale. Espero que pongan changuitos a que sí. Y bueno, vamos bien, vamos bien en lo que es todo este procedimiento. Y vamos a esperar, como les decía, a que suelte el hervor. Y vamos a agregar lo que son nuestros nopales. Bueno, aquí ya está sueltando el hervor. Y voy a poder tocar. Vamos a poner nuestros nopales. Me gusta. Me gusta. Bueno, aquí ya está sueltando. Como ven, ya está hirviendo bastante bien. Miren, a mí así me está quedando. No lo estoy dejando tan espeso. Como ven, le puse un poco más de agua. Y ahora vamos a poner el orégano. Voy a sacar un poco de orégano. Ok, aquí ya tengo mi orégano. Lo voy a moler tantito con mis manos. Yo no sé ustedes, pero yo cocino a veces con música. Así que, lo siento, ahí sí oyen mis alaridos. Ok, vamos a echar nuestro orégano. Y vamos a dejarlo. Vamos a mover lo que es nuestro guiso o nuestros nopales. Vamos a probarlo de sal. A ver si está bien de sal. Y vamos a dejarlos un poquito más y los apagamos. Bueno, nada más hay que checar que estén cuecidos nuestros nopales. Y vamos a apagar. Yo ya los voy a apagar el fuego. Y vamos a emplatar. Ok, chicas. Bueno, hemos concluido. Así quedan nuestros nopales con masa. Hay quienes aquí le ponen tortas de camarón, tortas de papa. Pero a mí me gusta así, solito. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta receta. Espero que si la hacen, me compartan por ahí sus recetas. Con el hashtag de Bettina17 en Facebook o bien en Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y buen provecho. Y también recuerden vivir cada hora, minuto, segundo, instante, hasta el límite. Nos vemos.